El 4, 3, 4, 7, 2 Agüevo Psycho El 5 Agüevo Para la banda del Edén Y ahora siente la banda de esta año que recuerdo su banda Agüevo, Fula Santa Fe Fula Santa Fe Suscríbete y dale like El chabuelo me echó la mano Subir la palabra de que la banda la escuchara también con eso La cumbia del seco locote de Ángel Quesada Y dice Que toda banda baile La música de barrio León, Guanajuato y Santa Fe Dice Colombia, Colombia, Cuba Colombia, Colombia, Cuba Colombia, Colombia, Cuba Escula bien Vamos a bailarla Viene para el güero Desde cero Santa Fe alza la mujer Agüevo 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 Que sigue llegando la guis Venga Grupo el flaco El pelusa El corto elfónico El ratón Que sigue la capasón Agüevo El diablo de la cumbia Ahí vencamos al chambelán Ese chambelán y esos carnalitos Forever El ponzas El huevo Mane Es de Michecholo Reos 18 Los malas 50 Abarrotes De San Miguelito Pizón Cervantes Una mala fama Mami te provoco La Santa Fe El chambelán y esos carnalitos ¿Cómo suena? Que baile la banda Cuarto del pánico Nueva G Cantan las sirenas Con el ritmo que te tumba 4, 7, 3 Music Aunque les duela Les valga 4, 7, 3 La Santa Fe El crey El güero Tengo a 3, 4, 7, 2 Agüevo Psycho El psico Agüevo Para la banda del Edén Y ahora siente la banda de Antaño Que recuerdo su banda Agüevo Pura Santa Fe 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 Bailale sabroso Bailando y jalando Bailando y jalando Música de barrio ¡Venga! ¿Quién es para Ese pinche tornillo? El boy Sacando, quemando, quemando Las otras a satanás Pura vela verde La que prende, el tornillo y la cumba ¡Venga! ¡Viene el vencial Black! ¡El F! ¡Por los gallos, el güero! ¡Puro, puro, puro, Santa Fe hasta la mujer! ¡Aguel! La reina y soberana sigue tocando la cumba ¡Patrulla! ¡Cantan las sirenas con el ritmo que te tumba! ¡Cumba! ¡La música tumbada! ¡Ay, güey! ¡Es el diablo! ¡Ay, güey! ¡El tijas! ¡El chino! ¡Canguicho! ¡El Luis Otosí! ¡Puro, cuarto, el pánico! ¡Puro, cuarto, el pánico! ¡Ay, güey! ¡Cico! ¡El güero! ¡El Daper! ¡El Chris! ¡Ay, güey! ¡El Pelusa! ¡Toda la mala fe! ¡El Kike! ¡Uno cuarto del pánico! ¡Cuarto del pánico! ¡Bailando! ¡Se baila Monterrey! ¡Se baila Laios! ¡Se baila Laios! ¡Se baila Laios! ¡Se baila Laios para la banda! ¡Se baila Laios para la banda! ¡Se baila Laios para la banda! ¡Y 코ibito performed by La Habitanya! ¡Ya te baila Laios para la banda! ¡Se broteó Laios para la banda! ¡Se baila Laios para la banda! ¡Que vacilo es el pánico! ¡Se baila Laios para la banda! ¡Se baila Laios para la banda! ¡Los temas que nunca pasan de moda! La música de barrio, México-Colombia. ¡Vamos a bailarle! ¡Cómo baila Guanajuato! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a empezar el comitazo para la Durán 12, Loco Ley! ¡Chicos de comitazos para la Durán 12, Ay Güey! ¡Qué recuerdos! ¡Otra vez la cumbita junior! ¡Que el cego nos bote! ¡Dice! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Que la cumbia ya está tocando! ¡Música, música de barrio! ¡Otra vez que suene cumbia! ¡Muy va bien! ¡Aquí vamos, chico! ¡Compadrito, chale cabrón! ¡La banda del barrio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!